¡Alegra que viniera! ¡Venga, le presentaré a Rachel! ¡Tony! ¿Ah? ¿Le gustó? Apuesto que te fascinó. No sabe nada de arte. Rachel, Frank Farmer está aquí. ¿Me sienta bien este vestido? Increíblemente. Ya llegó Frank Farmer. ¿Quién? Frank Farmer, el guardaespaldas. Está bien, está bien. ¡Ya me levanté! Frank Farmer, Rachel Mark. ¿Hola? Hola. No parece guardaespaldas. ¿Qué esperaba? Pues no sé, tal vez un tipo rudo. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way And I will always love you And I will always love you Farmer. Quiere entrar conmigo. Solo para asegurarnos. My darling you, my darling you Bittersweet memories Bittersweet memories That is all I'm taking with me So goodbye So goodbye Please don't cry We both know I'm not what you You need And I will always love you And I will always love you And I will always love you I hope life treats you kind I hope life treats you kind And I hope you have all you've dreamed of And I wish you joy and happiness But above all this I wish you joy and happiness I wish you joy and happiness I wish you love And I will always love you 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 You I will always love you I will always love you I will always love you Darling I love you I will always love you I will always love you I will always love you Gracias por ver el video.